Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento No te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que te he sido poco a poco Lo que te he sido poco a poco Ahora se fue marchitando No me hagas más sufrir Con cariño No me hagas más sufrir Tú eres una mala gata Encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Pasa atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día Se busca otro gato y me araña toda la noche Donde, donde un día te encontré sin grata No quiero arañar como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Donde, donde un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Vete de una vez que tu cariño mata Para que la roces Para que no carayes Encontré una gata tirada en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo Le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Pasa atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, lloras todo el día Se busca otro gato y me araña toda la noche Donde, donde un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para qué seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Donde, donde un día te encontré sin grata No quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata No quiero arañón como araña No quiero arañón como arañón como arañón como rañón Ya no te encontré sin grata ¿Qué duro? No quiero arañón como arañón como arañón Es una chiquilla que trabaja al día en la casa Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Santa Tacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Santa Tacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Con su lindo sueño fue a buscar fortuna a la gran ciudad Con eso he demostrado que ese es un sistema si quieres subir Santa Tacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Santa Tacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Música Es una chiquilla Es una chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón Esa es Natacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Esa es Natacha, linda muchacha Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sientes todos los días, salen los domingos para ir a amar Sufre, corazón, llora tu dolor El amor que tú entregaste pagarás con un desengaño Por quererte yo tanto, hoy sufro desengaños Corazoncito, no sufras más Por quererte yo tanto, hoy sufro desengaños Corazoncito, no sufras más Corazoncito, no sufro desengaños Sí, 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 mi amor Corazoncito, no sufro desengaños Llora tu dolor Llora tu dolor Llora tu dolor Llora tu dolor El amor que tú entregaste Pagarás, pagarás con un desengaño Por quererte yo tanto, hoy sufro desengaños Corazoncito, no sufro desengaños Corazoncito, no sufras más Corazoncito, no sufro desengaños 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 Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Vete ya, no vuelvas más, porque estás equivocada 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 EQUIVOCADA Hoy después de mucho tiempo vienes a buscar amor Hoy después de mucho tiempo vienes a pedir perdón Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Pero estás equivocada, hoy ya no quiero tu amor Fuiste mala y caprichosa, no quiero volverte a ver Porque cuando yo te amaba, tú te marchaste con él Pero estás equivocada, si hoy vuelves por mi amor Pero estás equivocada, lo nuestro se terminó Vete ya, no vuelvas más porque estás equivocada 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 Vete ya, no vuelvas más porque... Música Música Ven mi amorcito, porque sufres tanto, ven mi amorcito, porque lloras tanto Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Si mamá está enferma o papá está enfermo Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Música Música Ven mi amorcito, porque sufres tanto, ven mi amorcito, porque lloras tanto Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Si mamá está enferma o papá está enfermo Si mamá está enferma o papá está enfermo Pide a Santa Rita que te haga un milagro Pide a Santa Rita que te haga un milagro Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Y canta riso y canta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta riso y canta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Música Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Muchachita no seas celosa, el amor es así Así como tú me quieres, otros también me quieren igual Y canta riso y canta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Y canta riso y canta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sombras A mover esa cinturita Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré Sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar Alguien que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar No se asigua 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 Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Y ya ves, tú en cambio me haces penar Ya verás que pronto vas a llorar Y ya ves, tú en cambio me haces penar Ya verás que pronto vas a llorar Llorarás, llorarás, llorarás Sufrirás como yo lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás Sufrirás como sufrí Como que es tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Yo te miro, te hace la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Yo te miro, te hace la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Yo te miro, te hace la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me das ni un poquito Yo te miro, te hace la disimulada Es que de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me querés Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existes tú Lo que en mi vida existes tú Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor, que triste es esta canción Triste como aquel ayer, que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Rodará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Rojará por tu mejilla una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que despreciaste un día Pero tarde será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Quiero cantar Quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente olvidaré Porque la quiero, no sé por qué Quiero cantar Quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente olvidaré Quiero olvidarme de un gran dolor que fácilmente olvidaré Porque la quiero, no sé por qué Si me ha demostrado desprecio y me ha demostrado desprecio y traición Por eso a mí yo quiero beber, quiero cantar por no llorar Por eso a mí yo quiero beber, quiero cantar por no llorar Quiero cantar por no llorar Quiero cantar por no llorar